Contándose con una participación de 113 equipos de carros y medio centenar del motociclismo, se desarrolló la siempre esperada carrera de Off-Road Dos Males 500, segunda puntuable del Campeonato 2013 de los Clubes Oficiales Federados, que tuvo una distancia de poco más de 500 kilómetros entre los municipios de La Paz y Comandú. Como siempre, el buen ambiente, la gran asistencia de aficionados y equipos de apoyo se vivió en la zona del Malecón y Avenida Ignacio Allende, donde se concentraron los equipos de competencia para recibir de manera simbólica la bandera verde, que los obligaría a atladarse hasta San Juan de la Costa, sitio donde se dio el banderazo con tiempo oficial cronometrado. En verdad que muchos de los equipos participantes no esperaban que esta fuera una de las carreras más difíciles de toda la historia de esta prueba en sus 20 años de existencia, ya que debido a las intensas lluvias del año pasado que afectaron todo el territorio subcaliforniano, en especial su primera parte, dejaron la brecha en pésimas condiciones, reflejándose lo anterior en que solamente 60 de los 118 carros que tomaron la salida pudieron arribar a la meta, quedándose 58 de ellos suspirando por la bandera a cuadros. En nuestra sección deportiva de mañana daremos a conocer los resultados oficiales de estas dos Mares 500 con imágenes de la ceremonia de premiación, donde a la vez se entregaron los trofeos a los mejores pilotos del serial 2012, que fuera organizado por la Asociación de Pilotos y Clubes Unidos por el Logro de Baja California Sur. En la ciudad de Mexicali, Baja California, un gran cierre tuvo el karate de Baja California Sur por parte de los juveniles superiores que conquistaron 3 oros y 2 platas en la actividad de la Olimpíada Nacional 2013, superando con esto resultados de lo realizado el año pasado. La primera en colgarse la parecida dorada fue Ana Mendoza en comité más 61 kilos, doblegando en la gran final a Arcelia González de Baja California, a la que despachó 4 a 0 para proclamarse campeona. Héctor González en comité menos 75 kilos fue el segundo en subir a lo más alto del pódium al obtener el oro, con duro y difícil compromiso en la final ante Rodrigo Palma de Yucatán, a quien logró superar de forma apretada 1 a 0. Por su parte, Héctor Martínez en comité menos 84, logró el preciado metal dorado, doblegando en la final 6 a 3 a Gerardo Enciso de Baja California. Las platas fueron conseguidas por Victoria Lino en comité menos 50 kilos y Paula Flores en comité menos 68. Para estos resultados, el karate de Baja California Sur cumple nuevamente con una excelente actuación en la Olimpíada Nacional al conquistar un total de 25 medallas, ocho de ellas de oro, seis de plata y once de bronce, ubicándose en el cuarto sitio del medallero, detrás de Jalisco, Nuevo León y Baja California. Y en la ciudad de Tijuana, Baja California, inició la disciplina de clavados en la Olimpíada Nacional 2013, donde la deportista sudcaliforniana Aranza Vázquez Montaño obtuvo la valiosa preciada dorada en el trampolín de 3 metros, además de una preciada de plata en libres, actividad donde Ángel Ojea Domínguez no tuvo una buena actuación al quedarse lejos del pódium. Con 103.35 unidades en los clavados obligatorios, Vázquez Montaño pudo acceder al pódium para recibir la medalla de oro, en tanto que en los clavados libres, Aranza Vázquez Montaño se quedó con la preciada de plata con 185.85 unidades. Tarín Cabélez Vicente también intervino en esta competencia, quedando en noveno sitio en los obligatorios, y en los libres totalizó 140.65 para cerrar en el puesto número 10. Ayer también intervino Eduardo de la Mora en trampolín de un metro, finalizando en el sitio 13 en obligatorios, y en el puesto 10 general con 155.38 puntos. Para este día, Aranza Vázquez Montaño intentará estar nuevamente en el pódium, al tomar parte en el evento de plataforma, siendo la única representante de Sudcalifornia. Por hoy esto ha sido todo, muchas gracias por su atención, hasta la próxima.